Venga, lo ponemos aquí también, vale, parece que ya lo hemos conseguido y que ahora sí que estamos en directo, perfecto, genial, bueno chicos, pues nada, lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí y esta es una sección que iniciamos hoy y con mucho gusto la iniciamos, hacía tiempo que no hacíamos entrevistas, ya teníamos ganas porque al final el contacto personal creo que es lo que sirve para ampliar contenidos y aportar valor y hoy un poco pues la idea iba enfocada, estamos en este menos, así lo habíamos nosotros puesto en las redes, se supone que es el mes por excelencia del amor, vosotros encima que venís de viaje de la gran ciudad del amor y de la luz que es París y bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es que, bueno, explicaras quiénes son Franz y Miguel, y Olga Molina, ¿no?, de Amantes Extraordinarios, si os parece, así que adelante chicos. Sí, claro, gracias chicos, lo primero gracias a vosotros por este rato, por compartir, por invitarnos y bueno, pues decir que nosotros pues somos Franz y Miguel y Olga y bueno, pues fundadores de Amantes Extraordinarios, como habéis dicho y es un negocio común que teníamos mucha ilusión de crear juntos también como pareja, nuestro negocio de tener los dos y donde ayudamos a parejas, pues que a parejas que han caído por la rutina después de los años, que están con discusiones, pues les ayudamos a volver a sentirse pues como antes, a volver a dejar de discutir, a llevarlo mejor y ser la pareja que muchos dicen que querían recuperar. Así es, es lo que hacemos básicamente. La peculiaridad es que lo hacemos en grupo, es una comunidad y es algo que a la gente no suele estar acostumbrada porque como que parece que le puede dar apuro contar sus cosas con otras parejas y sin embargo nada más que empiezan, nada más que entran al grupo, lo primero que les choca es como lo mismo que les pasa a ellos y que se pensaban que solo les pasaba a ellos, les ocurre al resto de parejas, ¿no? Y cuando ven una conversación en una pareja y están ellos mirando dicen, ostras, es que eso mismo me pasa a mí y yo también caigo en eso, yo también me enfado, yo también hago los reproches y tal. Entonces el verse reflejados es lo primero que les impacta y les ayuda muchísimo solamente desde ahí, aparte de luego pues el acompañamiento que hacemos con ellos y es un poco lo que nos gusta, nos encanta porque es como que no les tenemos que estar marcando paso a paso, aunque hay un montón de contenido para ayudarles sino que lo van descubriendo ellos por sí mismos, ¿no? Viéndose reflejados y en un ambiente de mucha confianza y de mucho respeto. Y luego también, lo que hacemos también diferente es que utilizamos muchos juegos dinámicas, retos, no es ahí pura teoría y era esto, 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 no, les implicamos para que entre ellos hagan juegos de pareja dinámicas y eso les encanta, no es que nos lo piden cada semana, oye, algo nuevo para esta semana, venga y más y más y les encanta, luego nos mandan ahí audios con todos los avances y ahí es donde lo vemos también. Sí, es curioso, me estoy acordando además porque tiene mucho que ver con vosotros, o sea, con lo que hemos hablado alguna vez, porque cuando una pareja tiene problemas, lo primero que viene es decir, oye cariño, tenemos que hablar y me digo que tiene relación con vosotros porque es como, vamos a sentarnos en la mesa del juzgado o vamos a sentarnos a hablar de este problema, ¿no? Y vamos a sacar los papeles a ver, ¿cuál es tu parte de la culpa? ¿Cuál es mi parte de la culpa? Y es como hacerse un juicio. Y cuando la pareja está débil, no es el primer paso para mejorarla, ¿sabes? Cuando hay determinados roces o desgastes a lo largo del tiempo, el primero no es vamos a sentarnos a hablar, porque es como que dices, no, no, ¿hablar de qué? O sea, ¿me vas a empezar a medir lo que hago bien? ¿Me vas a empezar a sacar la lista de errores? ¿O qué no? Y justamente empezamos a través de juegos, volver a conectar y luego cuando se vuelve a conectar y se cambia un poco la energía, el cómo está, cómo se siente la pareja uno con el otro, es cuando de forma natural dicen, bueno, vale, ¿y ahora cómo mantenemos esto y cómo evitamos volver a lo anterior? Y eso es lo que nos encanta de este enfoque, ¿no? Y a raíz de esto que estás comentando, que es muy importante, porque en muchas ocasiones al final se llega a esta situación, desde vuestra experiencia ayudando a parejas, ¿cuál creéis que es el principal escollo o el principal problema que se encuentra a nivel de pareja y que provoca esa situación, ese formalismo, el que en un determinado momento se diga tenemos que hablar, ¿qué es lo que creéis vosotros, vamos, en vuestra experiencia? ¿Qué puede ser esa problemática? Pues hemos detectado nosotros, hay cuatro, lo que queríamos, cuatro pilares y uno de los principales que al final es que es la pescadilla, es la comunicación, muchas veces es cómo decimos las cosas, cómo comunicamos al principal. Y luego, claro, eso también luego va a que se dejan de hacer cosas en común, se pierde ese cariño, esas cosas, esa rutina se cae. También todo eso al final, si discutes mucho con una persona al final, pues también pierdes el deseo y las ganas de tocar, de sentir a esa persona. Bueno, de hecho es lo que, es muchas veces lo que las parejas nos dicen, es el primer punto que se cae, es decir, cuando empiezas a discutir es como mira, me siento lejos de ti, estoy molesto, no me toques, eso es lo primero. Y claro, luego eso, en primer momento no pasa nada, pero cuando eso se alarga en el tiempo es muy complicado. Y dejan de ser ya equipo también, como pareja dejan de ser equipo y cada uno pues tira para un lado también. Sí, no se apoyan, no llegan a acuerdos, ahora hago lo que yo quiero porque yo lo digo y luego cedo porque tú lo dices, pero no es una cosa que se tome la decisión juntos, eso que cuesta mucho, yo creo que no nos han educado ni en el ámbito profesional ni mucho menos en la familia. En la familia siempre nos ha educado lo que diga el padre, antiguamente era lo que diga el padre en su ámbito de decisión o si es una cosa muy doméstica lo que diga la madre, ¿sabes? La cocina entre las mujeres o tal. De ahí venimos, que parece como muy antiguo pero no es tan antiguo porque inconscientemente muchos de esos roles los hemos mantenido. Y esos son los cuatro pilares que son los cuatro claves que hemos detectado pero que no los hemos detectado nosotros, que nos lo han dicho las parejas o sea que hicimos una encuesta muy interesante que nos dijeron que esos son los cuatro puntos y son justamente la clave, las cuatro claves en las que trabajamos. Normalmente, ¿por dónde acabas reventando? Pues por la comunicación porque ya cuando estás insatisfecho, no te apoyas, la forma en que cada uno le dice al otro que te quiero, igual no es la que el otro necesita, eso también ocurre. Cuando todo eso ocurre, al final ya donde explotamos es por las discusiones y las discusiones cuando ya vemos día a día tres, cuatro, cinco discusiones por chorradas a veces, a veces acumulando problemas del pasado y eso es lo que hace que llegan las situaciones en las que hay situaciones en las que no tiene solución y que lo mejor es romper, claramente porque las posiciones están muy cerradas y otras en las que pues sí se puede y muchas veces no somos conscientes de que no son las dos opciones o aguantar o romper, es decir, hay una opción que es también aprender porque además ese aprendizaje lo vamos a tener que hacer, incluso aunque rompamos de eso bien sabéis vosotros. Y ahora que comentas el tema de que se plantea la posibilidad cuando llega alguien para pediros ayuda, ¿el divorcio llega muy inmediato en el primer contacto o notáis que hay una mayor voluntad? Me imagino que será distinto si va uno solo o van dos o a la pareja, pero el divorcio llega muy presente o hay un ánimo de seguir ahondando y seguir pues viendo que el camino puede ser juntos. A nosotros nos llega más y sí que tenemos casos de gente que se ha dado también ultimátum, por ejemplo, pero están dispuestos y los dos son conscientes y además nosotros también es lo que trabajamos, hacemos también una entrevista y vemos en qué punto en el que están, pero sí que es verdad que llegan conscientes también de querer dar el paso y ver qué se puede hacer para seguir juntos. Sí que es verdad que algunos también nos dicen, mira, estamos en un punto porque es que hay veces que tampoco saben lo que quieran, lo que necesitan y tienen que aclararse primero y ver en qué punto están porque hay veces pues lo que decís que hay que dar otro paso diferente también. Pero sí que es verdad que nos llega más por ahora al sector de gente que sí que está dispuesta a dar el paso. También llega gente que acaba de perder la pareja y dice a ver cómo la recupero y si la pareja ya está rota o los dos realmente han hecho una reflexión y decir queremos volver pero no en plan de a ver si volvemos a estar juntos porque no se trata solo de volver a estar juntos como volver a estar en la misma casa o dormir en la misma cama. Se trata de volver a estar juntos desde un aprendizaje y no de simplemente no quiero estar sin ti porque eso no lleva a ningún lado. Eso al final va a desencadenar en un futuro de ruptura o más desgaste porque cuando estamos rompiendo y volviendo, rompiendo y volviendo, eso es mucho desgaste de energía y normalmente si no hay un camino de conciencia por el medio es imposible que eso te lleve a una buena relación. Es lo que la gente a veces intenta. Entonces en esos casos le decimos mira, realmente tienes conciencia de que esto se puede aprender. No solamente en plan vamos a superar una mala racha, vamos a poner energía, vamos a ponerle buenas ganas como cuando empezamos la relación. Venga, vamos a hacer un esfuerzo porque ese esfuerzo aguanta el tiempo que aguanta. O sea, es lo típico de la relación como que está a punto de romperse y dicen vamos a intentarlo de nuevo y le vamos a echar ganas. Y entonces cada uno empieza a hacer como al principio, pues empezar a ceder mucho, a poner buenas caras, pero como no haya una base en serio, eso vuelve a caerse a los 3, 4, 5 meses. Y a raíz de esto que estás comentando, Frank, que es muy interesante y la verdad que creo que al final es la base de todo. Os dedicáis principalmente a parejas, pero cuando dentro de la pareja hay uno que sí que quiere, a lo mejor está dispuesto a poner más, me refiero a hacer un cambio, a que es consciente de que realmente hay una problemática, que sí que estaría dispuesto a hacer ese trabajo con vosotros y nos encontramos enfrente al que, bueno, pues esto no lo ve, cree que no es necesario, no tiene ganas de participar. Ahí, ¿se podría trabajar solo con uno o es necesario o imprescindible que acudan los dos o qué experiencias habéis vivido al respecto? Pues tenemos de las dos, de hecho también tenemos ahora en la edición una persona también que está trabajando, en este caso ella, porque él en este momento no tiene esa consciencia y está encantada, la verdad, porque al final es un trabajo que empieza a nivel individual primero. Porque nosotros también decimos que la pareja del 100%, cada uno tenemos la responsabilidad, o sea, el 50% o el 50%, pero de lo que es en común tenemos, podemos trabajar el 100% de lo que nos corresponde, de nuestro 50%, entonces empieza siempre por la parte individual. Sí, de hecho hacemos un juego muy divertido, cuando hacemos conferencias, hacemos juegos, y les mostramos a la gente a través de dinámicas, lo que luego cuando les acompañamos hacemos con ellos, ¿no? Y hacemos dinámicas en las que en las propias charlas y las sesiones que hacemos comprueban como, aunque ellos hagan un cambio, provocan un cambio en la relación. Porque muchas veces es como, y es lo típico, incluso la gente que entra al programa, las primeras, siempre dicen, es que mi pareja hace esto, y yo esto, y esto, y me molesta, y siempre es el otro, el otro, el otro, el otro. Y no nos damos cuenta de la cantidad de herramientas, o el poder que tenemos cuando dejamos de pensar en lo que el otro no hace y ponemos el foco en lo que yo puedo hacer. Es que es muchísimo, se pueden hacer muchísimos cambios y muchísimas mejoras. Y de hecho ya nos lo dicen, este fin de semana, esta persona nos dice, este fin de semana ya ha habido cambio porque no hemos discutido, hemos estado tranquilos y tal, y ya, y me doy cuenta de que soy yo la que estoy cambiando la actitud, ¿no? Y eso está generando un cambio en la relación. Entonces, ese es el primer punto, darnos cuenta de cuánto podemos hacer que ni nos creemos que podemos por... Porque no sabemos, porque nadie nos ha enseñado. ¿Sabes? Hemos visto lo que vimos en casa de nuestros padres y poco más. Yo siempre digo, ¿cuántas parejas, le pregunto a la gente, ¿cuántas parejas has visto relacionarse a lo largo de tu vida? En el ámbito interno doméstico. Pues tus padres, tus abuelos, tus abuelos, y los tíos, como mucho, una, dos o tres. Aparte de la mundo social, que todo el mundo sabemos ponernos muy guapos, muy majos, ponemos el traje y todo lo que tú quieras. Pero, ¿cuántos lo hemos visto? ¿Cómo resuelven los problemas? Vale, si tus familiares directos, a los únicos a los que has visto, no sabían cómo resolver una discusión y su única forma es dar el portazo o porque yo lo digo, o tantas cosas, luego, ¿cómo lo vas a llevar a tu vida, a tu relación de pareja, cuando tienes adulto, tienes tu propia familia? Y entonces, claro, lo que mostramos también es lo bonito del grupo y de vernos en nosotros es ver en otras parejas y en otras personas resolver sus mismos problemas o tus mismos problemas de una forma diferente de la que has visto en tu infancia, por ejemplo. Y eso la gente es como, ostras, sí se puede porque si no lo vemos, somos monos siempre, ¿no? Somos homo sapiens. Y si no lo vemos, nos cuesta muchísimo más llevarlo a cabo. Es la primera forma de aprendizaje. ¡Qué bueno! Bueno, hay muchas similitudes, la verdad, siempre lo comentamos cuando estamos juntos y una de ellas, cuando nosotros llega a la etapa del divorcio, le decimos que cuando tú cambias la forma de ver las cosas, cambia todo. Ya en una etapa un poquito de asentar el camino una vez ya hay un final desde el punto de vista de pareja, pero no como padres. ¿Os suele pasar con esto que estáis comentando, que llega uno de la pareja, que la otra persona no quiere ir y que ese uno empieza a trabajarse, empieza a cambiar y al final cambia la forma de pareja, la relación va mejor y en definitiva ese cambio ya de uno en la forma de enfocarse afecta incluso positivamente a la pareja? Sí, eso es que estamos comentando, sí, es que sí, sí, eso está más, es que con pequeñas actitudes, pequeños cambios, ya es que repercute y repercute tanto en la pareja como en amistades, en familia, en cómo te relacionas tú con el resto de la gente. Sí, porque la gente nos dice eso, es que además lo que estoy aprendiendo con vosotros lo estoy aplicando en el trabajo, estoy empezando a poner límites, a decir no cuando siempre decía que sí a todo y al final iba, llegaba molesto a casa, o sea, que son habilidades que dentro de la pareja decimos que es como la gran escuela de la vida porque se reproducen situaciones o funciones de relación iguales que en el resto de las relaciones pero más, o sea, no solo lo que se hace con la gente de la calle, los amigos en el trabajo, sino más porque hay un nivel más de intimidad y no solo es hablar, llegar a acuerdos sino además es la parte de intimidad, el afecto, la sexualidad que eso igual no lo compartes con gente de la calle, ¿no? Y entonces es como un aprendizaje total y luego lógicamente en la educación con los hijos también, llegar a acuerdos con los hijos. Pero ese cambio sí que ocurre y es impresionante y la gente dice yo no me daba cuenta de que podía cambiar mi relación y que yo tenía tanto poder. Claro. Y a mí siempre me gusta profundizar un poco porque vosotros sois pareja y de hecho aplicáis entre vosotros muchísimas cosas. ¿Cómo se conocieron Fran y Olga? Vamos a darles un poco de chico. Un poco de chico. Un poco de fiesta. Bueno, pues fue curioso porque nos conocimos en plena cuando inició la pandemia. De hecho fue el 14 de marzo cuando empezó la pandemia del 2020. Tú me escribiste en una red social Fran me escribió y le contesté el día siguiente. Y claro, cuando estaba toda la pandemia decíamos ¿qué pasa aquí? ¿qué situación? No podemos ver nuestras redes sociales. Toda la pantalla por Zoom y llamadas y charlas y era como antiguamente ¿sabes? Ese noviazgo primero bueno, noviazgo que ni siquiera era noviazgo porque nos habíamos visto hablado dos veces ¿no? Era hablar bueno, sí que es verdad que estuvimos el primer día el teléfono y luego decíamos ¿qué hacemos? Porque claro, esto de no poder vernos y planeamos Sabes, a ver el feeling ese, coger la mano acercarse a ver cómo se siente eso ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues decidimos a ver si aquí hay un centro comercial en el parking dijimos vamos al parking vamos ahí y vemos a ver si por lo menos podemos vernos porque era todo muy nuevo todavía ¿no? Esto fue un 18 de marzo del 2020 y ahí ya es como que si ya nos tocábamos ahí la mano estuvimos tres horas hablando y bueno a raíz de ahí ya pues surgió todo que al principio nos veíamos una vez a la semana yo me acuerdo que yo ya vivíamos en casa separadas y para poder vernos la autónoma yo llegué a darme de alta el día que hacía la compra en el epígrafe de limpieza porque eso estaba como permitido como actividad para desplazamientos por si me paraban el día que iba a hacer la compra en dos horas hacía compra a verle lo que sea y todavía estoy a verla por cierto en la actividad y fue todo así al principio hasta que ya en mayo pues ya nos dejaron salir y ya tener ya contacto claro pero así fue todo muy por Zoom nuestra primera escena romántica fue por Zoom todo así todo así para que después digan que la pandemia solo ha traído cosas negativas en vuestro caso fue muy positivo nosotros damos fe que los conocemos de que son muy coherentes con lo que transmiten porque son los primeros que lo aplican además nos vemos salir y nos encanta nos maravilláis en ese sentido y aprovechando aprovechando esa coherencia y lo que transmitís vamos a suponer cualquier persona que ahora esté en ese proceso entre la duda si decido continuar decido divorciarme merece la pena esto discusión el momento delicado aparte por supuesto de ponerse en contacto con vosotros y que evidentemente seguro que les vais a ayudar aquí que 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 cosita por dónde empezar que ahora están en la ola yo siempre lo digo cuando mi mujer y yo estamos estamos en la ola es mejor no hablar vamos a bajar la ola y luego vamos a transmitir pero que que le podíais decir así de inmediato que les pueda ayudar que vosotros que que hacéis muchas dinámicas hacéis algo llevado un poco a la tierra que que pueden ver que que si hay solución hacia donde quieran ellos ir yo lo primero que les diría es que se sienten con ellos mismos pero en eso que has dicho un poco que la ola baja o sea darse un espacio decir ahora no voy a tomar ninguna decisión voy a parar un momento y voy a esperar a un momento que esté más tranquilo esta tarde o al día siguiente vale unas cuantas horas y luego que se sienten con ellos mismos y vean su vida en perspectiva vale y digan a ver mi relación o los problemas que tengo que sentido tienen en mi vida o sea no del momento del calentón del momento es decir que quiero hacer con mi vida en que me quiero convertir que quiero hacer con mi vida a nivel de de familia de pareja y digan mira realmente me merece la pena este esta relación que tengo y esta vida de familia que tengo es algo que me lleva a la vida en la que me puedo acercar a la vida que yo quiero y entonces digan pues pues sí realmente creo que me puede llevar entonces voy a ver cómo aprendo a llevarla de una forma diferente con la ayuda que sea con la que sea y digan mira no esta relación que tengo es que no va a ningún lado es que estamos una y otra vez estamos a trancas y barrancas es que por más que intentamos aprender y eso para mí es la clave es decir hemos intentado aprender pero cada uno está muy estancado en su posición y es una y otra vez durante tiempo que también es importante entender que el amor dentro de una relación de pareja y lo digo yo que yo también me divorcie el amor dentro de una relación de pareja consiste en aceptar al otro y que si lo que pretendes es cambiar al otro ya no le estás amando entonces si eres capaz de aprender tú aceptando al otro y aceptando su ritmo de aprendizaje y compartiendo tu aprendizaje con el suyo tiene sentido pero si tu único objetivo es tratar de que el otro cambie y que cambie y que cambie porque ves que si no no va a haber ningún tipo de solución y tú ya has hecho todo lo que puedes hacer por ti mismo por aprender y dices mira yo estoy evolucionando estoy evolucionando pero la otra persona de ninguna forma está abierta a eso pues igual es un momento en el que tienes que plantearte la otra opción pero siempre creo que es importante en todo caso que se asesore la gente ¿no? tanto si lo ves más enfocado a divorcio como a poder resolver la situación que se asesoren porque muchas veces nosotros mismos dentro de la situación no vemos más que cómo nos sentimos ¿sabes? y desde cómo nos sentimos es como pensamos no tenemos la visión general de alguien que dice pues mira esto sí o como nos decía una chica al principio es que mi pareja es una persona muy cerrada no cuenta nada este tipo de cosas que son muy comunes en las parejas ¿no? y entonces nosotros hablando con ella y preguntándole vimos si realmente era una cuestión que ella de alguna forma también alimentaba o no ¿sabes? y hay veces que hacemos muchas cosas que alimentamos los problemas nosotros y no somos conscientes y por eso creo que es importante buscar un apoyo de alguien que se dedique a eso que lo haga día a día que para nosotros son cosas habituales y normales y lo sabéis igual que como que nada más te dicen tres cosas y dices no te preocupes es esto tal 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 y lo veis porque lo veis me está diciendo a diario ¿no? y para mí yo creo que eso sería un poco clave pero como tomar distancia calmarse y decir a ver esto ¿qué sentido tiene en mi vida? ¿sabes? no en plan pues estoy enfadado o no es que le quiero mucho o la quiero mucho y no quiero separarme y simplemente dejarse llevar por eso es como pensar con el corazón y sentir con la mente ¿no? porque cuando solo sentimos con el corazón tenemos esos picos subidas bajadas y a veces tomamos decisiones que es como te estás dejando llevar sin ser consciente ¿no? y hay que tener en cuenta esas dos partes Chicos qué maravilla y ya por terminar ¿dónde os pueden contactar? ¿dónde os pueden encontrar las personas que realmente bueno pues quieran conocer un poco más de esto de convertirse en amantes extraordinarios como vosotros y que bueno y que tengan ese brillo en los ojos como cuando contabais ¿no? como os conocíais Sí pues los pueden encontrar estamos en redes sociales activos en amantes extraordinarios en Instagram en Facebook también la página web amantes extraordinarios punto com y tenemos también canal de Telegram de memoria ¿no me lo sé? Sí, yo sí de memoria Sí es t.me barra amantes extraordinarios pero vamos de todas maneras a nivel contacto lo más fácil es un WhatsApp también que nuestro número es el 644 175 644 es muy fácil y ahí pueden escribirnos en cualquier momento y hablamos Genial y ya falta bueno aparte la pregunta del millón que me la hace mucha gente y además nos la hacen es ¿el divorcio puede ser la solución al problema de pareja? El divorcio pues puede claro que sí es que también depende de hecho yo que vengo de padres separados divorciados también yo por ejemplo he hecho en falta en mis padres discutían muchísimo entonces al faltar esa ayuda luego cuando el proceso de divorcio también fue un poco caótico entonces yo muchas veces decía no sé cómo no lo hicieron antes desde mi punto de vista de por lo que yo percibía en casa entonces en momentos por ejemplo en este caso que viví yo ahí ahí sí luego hay otros pues que son capaces y que tienen claro que ponen de su parte son más conscientes y ahí sí entonces depende en qué punto se encuentre la pareja cada uno de los dos incluso puede pasar que podría pasar que entrando en vuestra formación se dieran esa claridad que les llevas a entender que ha sido una etapa maravillosa pero que ha terminado y que claro a lo mejor es el de padres que es un poco lo que también hemos vivido cuando ya han venido al despacho han dicho bueno han venido conscientes los dos hemos hecho un mutuo acuerdo ahí hay un proceso previo de entender pues de que aquí puede haber sido esa solución esa consciencia es clave en cualquiera de las dos decisiones yo casi diría que la situación más problemática como comentaba Olga es cuando hay gente que ya ha tomado la decisión de divorciarse pero lo alarga y lo alarga y lo alarga por los hijos por temas económicos por tal porque es un desgaste brutal y eso desde luego no es recomendable porque son años de vida perdidos por los miedos de es que si me divorcio los niños lo van a encajar bien pero tienen clara la decisión la tienen tomada y eso es importante que cuando tienen esa decisión tomada antes de alargarlo busquen el apoyo de alguien que sabe acompañarles para que les diga pues mira en tu circunstancia en tu situación si es no le des vueltas o sea no tiene sentido no tienes que sufrir por esos temores de que tus hijos porque para eso vas a poder tener ayuda vale pero es que la van a necesitar igualmente tus hijos si sigues en esa situación eso es a mí me pasó también de hecho claro al final llegó un punto que es que a mi hermana y a mí nos afectó muchísimo y faltó esa ayuda tan necesaria y al mismo tiempo dando el contrapunto diré no el divorcio no es la solución a los problemas de pareja ¿por qué? porque puedes traspasar esos problemas a otra relación y a otra relación cuando esos problemas tienen que ver y lo sabéis con cosas que uno necesita ir madurando en su vida descubriendo de sí mismo y entonces eso es lo que hay que ser muy honestos con nosotros mismos es que yo soy así y busco una persona que sea así así pues perdóname lo tienes imposible porque nadie se va a ajustar al 100% a ti o aprendes a desarrollar distintas cualidades y puedes ser flexible y también puedes ser rígido y puedes ser dialogante y puedes ser callado y aprendes a equilibrar eso o va a ser muy difícil que por mucho que te divorcies estés bien igual resuelves el problema puntual pero a nivel de de tu trayectoria vital vas a estar en el mismo punto entonces son los dos los dos puntos ¿no? así lo compartís un poco totalmente de acuerdo porque al final nosotros lo has dicho desde el principio somos muy partidarios de la responsabilidad del que solo nos podemos cambiar a nosotros mismos que en muchas ocasiones nos culpabilizamos y buscamos cambiar al del frente que importante la comunicación porque al final estamos de acuerdo creo que el principal la principal falla pero a nivel ya de de humanidad entera es esa esa problemática de comunicación y nos lleva pues a todo este tipo de problemas al final se trata de aprender que esto es un aprendizaje que tenemos que ir mejorando y que las relaciones bueno pues nos van sumando y al final pues tenemos que ir creciendo para que poco a poco conseguir pues vivir con esa tranquilidad y con esas ganas que tenemos todos de estar en paz y tranquilidad y buscar un poco la vida que deseamos bueno daros las gracias de todo corazón invitar a las personas que lo estén viendo ya no sé si la transmisión está en directo si no nos preocupéis lo hemos grabado ya vamos aprendiendo de los fallos de la tecnología con lo que lo subiremos pero si os invitamos a que si esta entrevista estas reflexiones que hemos compartido con Fran y con Olga a los que les damos la gracia de verdad por vuestro tiempo si os generan curiosidad si os generan preguntas estaríamos encantados que dejarais comentarios en el vídeo y se los trasladaremos para que bueno para que incluso pudieran contactar y oye siempre que pueda servir de ayuda estamos encantados porque en nuestra comunidad lo que buscamos al final es aportar valor ayudar a las personas y que poco a poco todos como decía Fran vayamos contando con las personas adecuadas y con esos profesionales que nos pueden ayudar y que nos ayuden al final a lo importante que es ser feliz en esta vida así que yo creo que dicho esto ¿verdad José Miguel? Absolutamente ese es el fin que tiene nuestra sección divorcio visto por expertos es que personas muy muy dentro de lo que es lo habéis explicado muy bien al final una situación para hacerte crecer a ti sobre todo a ti a uno mismo llámese divorcio llámese una discusión de pareja llámese una una tirantez pues al final es el camino que la vida te enseña para crecer y aprender y encaminarte a la vida que quieres y que gente como amantes extraordinarios que además lo transmiten como ellos que son Olga y Frank pues que nos den a toda la comunidad estas cosas que nos ayudan a conocerse uno mismo y a caminar pues estamos muy agradecidos pues chicos daros las gracias gracias a vosotros seguimos seguimos en contacto y la verdad que un placer y a ver si pronto repetimos la experiencia y seguimos aportando valor a todos ¿de acuerdo? vale gracias gracias muchísimas gracias chao gracias